Seguridad Se dio el gitano cuando el sol se fue bailando entre las cañas Se fue cantando una canción de amor al son de una guitarra En la ventana se quedó una cantana hermosa Oculta tras el rojo de un clave como una mariposa Ya no me llores que algún día volverás A cerrar las calles de granada De ganas de vuelta y de atrás De los camines de la laura Será una llena quien te ayude a regresar Será la nieve blanca de granada Más que el amor arroza y otra vez Será que sube el fuego de tu amada Más que la noche se puso a bailar en un claro de luna Más que la noche se puso a bailar en un claro de la mujer Oculta tras el rojo de un clave como una mariposa La mañana está llegando ya, la mañana va a volar Ya no me llores, pero algún día volverás No se arriesgar y se legrará De ganas de un barca y de un barca La mañana está llegando ya, la mañana va a volar Si la lluvia llena, ya te ayuda a regresar Si la lluvia en blanco de granada Si la lluvia no la rosa y alta vez No se arriesga después de tu amada ¡Gracias! 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 Y ahora sólo me queda tiempo para amarte. ¡Los corazones! ¡Eh! ¡Eh! Voy a recorrer en un evento Voy a hacerlo solo por ti Lo he pensado mucho y es cierto Yo quiero cerrarme a ser feliz Yo quiero curar mis monedas Toda medicina que no a mí que tú me das Yo me asaparte si te vas Y no sé qué puedo hacer Si contigo quiero estar ¡Viva! 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 No sé qué va a hacer de mí Sé para qué quiero robar Hoy cuando quiero salir No va para mis sueños Tanto no lo siento Todo lo tienes Todo lo tienes Hoy me he recordado una vez Que es mayor cuando dejas Mi amigo responde Porque sería mi mamá Quiero acoparme con lo que quieras No sé qué va a hacer de mí Y volver a comenzar Porque sería mi mamá Quiero acoparme con lo que quieras No queda tiempo para amarte Bueno pues, desafortunadamente Rosa no ha concedido ni entrevistas antes del concierto Ni después del concierto La verdad es que lo entendemos porque su gira es muy apretada Y apenas tiene tiempo de salir de aquí para ir ya a otro sitio con todo su equipo Bueno, ya conoce esta historia como es A veces se puede, a veces no se puede Pero nosotros continuamos con Noches de Feria